Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Yo les doy la bienvenida esta tarde para conversar con el rector de la Máxima Casa de Estudios de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino. ¿Cómo está, rector general? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carmen? Muy bien. Me da mucho gusto saludar a usted y a su auditorio, Carmen. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, rector, en esta dinámica ahora de entrevistas a distancia, clases a distancia, informes a distancia en medio de la contingencia. Este día jueves se realizó el primer informe del segundo periodo de gestión con usted al frente de la rectoría general de la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo se dieron las particularidades de este informe, rector, tomando en cuenta las condiciones del tema de la pandemia? Sí, Carmen. Bueno, obviamente me tocó a mí la rectoría en estos tiempos en los que fue totalmente diferente, totalmente virtual, todo lo hicimos virtual, no hubo nada presencial, todo fue desde casa, con una participación de la comunidad estudiantil, de personal académico, de personal administrativo, pues expresándose sobre diferentes perspectivas universitarias dentro de este evento del día de ayer, que congregó dos elementos que son una tradición universitaria. Por un lado, la apertura a un nuevo ciclo escolar y, por otro lado, el informe. Creo que las condiciones y las circunstancias todavía nos obligan a hacer todo aquello que esté a nuestro alcance para que las cosas puedan suceder en la menor medida posible con la presencialidad. Por eso quisimos que todo fuera virtual, una nueva experiencia, un nuevo formato, una nueva manera de aproximarnos a la comunidad universitaria y a la sociedad, pero con todo el entusiasmo y el compromiso institucional, Carmen, por lo que representa este evento. Oiga, rector, este primer año del segundo periodo de gestión de usted al frente de la Universidad de Guanajuato trajo retos muy particulares, ¿no?, tomando en cuenta todas las condiciones que se han dado de la contingencia. ¿Qué nos puede decir el resumen sobre este año de usted al frente de la rectoría? Bien, yo creo que este informe, este ejercicio de rendición de cuentas de un año de trabajo de la comunidad universitaria lo podemos dividir en dos grandes partes, una parte presencial y la otra virtual, y donde prácticamente, y prácticamente es casi la mitad y mitad, casi la mitad fue presencial y la mitad virtual, más o menos. Entonces, también podemos decir que no obstante que fue una primera mitad presencial, también hay que decir que es un trabajo previo, que va dando resultados. Y en ese sentido debemos decir, Carmen, que hay un gran trabajo de la comunidad universitaria, entiéndase por comunidad universitaria, lo que hace la comunidad estudiantil, lo que hace el personal académico, todo aquello con lo que apoya el personal administrativo y de servicios y las directrices que se enmarcan desde los ámbitos directivos y de los órganos colegiados de gobierno universitario. Y en ese sentido hay datos importantes que a nosotros nos llenan de especial satisfacción, pero sobre todo nos comprometen más, nos comprometen mucho más. Por ejemplo, en este año un dato importante es el incremento de la matrícula. No obstante las condiciones en las que nos encontramos, pudimos tener un crecimiento del 5.4% de la matrícula, con el sostenimiento de la matrícula de calidad, con políticas de inclusión y con políticas importantes en materia de absorción. Es decir, que más estudiantes nuestros del nivel medio superior se quedan con nosotros. Este dato es muy importante porque para nosotros es fundamental tomar en cuenta que la universidad tiene dos subsistemas. El sistema del nivel medio superior y el sistema de educación superior. Y es muy importante que la comunidad estudiantil que se forma en el nivel medio superior tenga más acceso al nivel superior. Y en ese sentido creo que podemos dar buenas, hay buenas noticias. Tuvimos un incremento de más del 12% en comparación con el año anterior. Y también mediante un programa que tenemos de pases regulados, es decir, que aquellos talentos del nivel medio superior puedan ingresar al nivel superior directamente, de manera directa, es el reconocimiento al talento del nivel medio superior. Y en ese sentido, porque no puede ser que tengamos talentos en nivel medio y luego les digamos que tienen que volver a presentar como si fuera borrón y cuenta nueva. No, mejor hay que impulsar el talento. Y en ese sentido pudimos ingresar a 1,189 estudiantes de nuestras prepas con pase directo a los programas educativos nuestros. Es un incremento de más del 113, 114% en comparación con el año anterior. Entonces, son datos importantes que van orientando el trabajo de la Universidad de Guanajuato. Y por otro lado, de lo que está a la vista en nuestra página institucional, los datos que están a la vista, vemos también cómo nuestra planta académica, nuestras profesoras, profesores, han tenido un incremento sostenido en sus indicadores. Es decir, profesores con grado de doctor. Somos de las universidades públicas estatales que más profesores con grado de doctor tienen. Con más personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, todos esos datos vienen no a valer por sí mismos. No es el dato por el dato. Un número hay que darle un contexto. Entonces, el contexto es cómo nuestros programas educativos tienen un sostenimiento de calidad con políticas de inclusión. Cómo vinculamos el nivel medio superior con el superior. Cómo la planta académica produce, se sigue formando y cómo nuestra planta académica sigue generando, genera investigación de calidad pertinente. El trabajo colaborativo mediante los cuerpos académicos. El reconocimiento a nuestros estudiantes que trascienden en otros ámbitos nacionales e internacionales. Personal académico nuestro, que también trasciende en el ámbito nacional e internacional. Todo eso es lo que a nosotros nos hace de manera que asiente sostener este gran trabajo de la comunidad universitaria y ver los resultados. Sin embargo, también, como le comentaba Carmen, es la mitad de lo que se hizo de manera virtual. Así es. Y hay que decirlo con todas las complicaciones que ello conlleva. No podemos dar la espalda a la realidad. No podemos decir que no pasa nada y es como igual. O sea, de repente en marzo, de un día para otro lo hicimos todo virtual y pues normal, no pasa nada. No, sí pasa. Claro que pasa. Porque se ponen en evidencia brechas importantes en nuestra comunidad estudiantil, el acceso a las plataformas digitales, la conectividad. Hay cursos que tienen una parte de práctica que cuesta más trabajo en la virtualidad. En fin, nos enfrentamos a diferentes retos. Hemos hecho todo un esfuerzo, Carmen, desde abril a la fecha, para tratar, por un lado, de propiciar mayor inversión en nuestras plataformas tecnológicas, en el acceso a libros electrónicos, a revistas electrónicas, en cursos de capacitación, al personal académico, a estudiantes en los entornos virtuales, al personal administrativo, personal directivo. Porque esto implica no nada más decir que nos metemos a trabajar en una plataforma de Zoom y ya con eso es de educación virtual. No es así. Es mucho más complejo. Son estrategias didácticas diferentes. Oye, Rector, hablando justamente de la preparación que llevó como de pronto de un día para otro tener que terminar el semestre de manera digital y la planeación que hubo desde entonces hasta ahora que, bueno, ya se arrancó este nuevo periodo, este nuevo semestre, ¿qué adecuaciones se fueron haciendo? ¿Qué mecanismos también utilizó la propia Universidad de Guanajuato para poder hacer que los alumnos permanecieran en la matrícula? Muchos, porque, bueno, sabemos que ahorita está pasando, ¿no?, en muchos otros niveles, hay una deserción alta por las condiciones, por las dificultades que implica la educación en línea. ¿Qué es lo que hizo la Universidad de Guanajuato para apoyar desde lo académico, lo económico, para que el alumnado continúe recibiendo educación de calidad? Sí, desde luego que como todas las instituciones hermanas tenemos problemas y grandes contratiempos, pero hay algo importante aquí. Y desde años anteriores, cuando asumimos la rectoría, le orientamos recursos para que tuviésemos mayor solvencia tecnológica. Quizás nunca será suficiente, pero hemos hecho un gran esfuerzo. Y por otro lado, es importante también no dar la espalda de la realidad en algo. La situación de la pandemia es una situación emergente en materia de salud. Así es. Que trae como consecuencia otros impactos. Y un impacto es el económico. Y nosotros tenemos familias que se han visto afectadas de manera muy importante por esta pandemia y ahí están estudiantes nuestros. En abril, construimos un fondo emergente para apoyo a estudiantes con escasos recursos o que tengan problemas de vulnerabilidad ahora. Hubo aportación directa de personal de la Universidad de Descuentos vía nómina y ese fondo lo seguimos impulsando para que sigamos apoyando. Por otro lado, también promovimos, hicimos un esfuerzo para que los estudiantes que tengan situaciones desfavorables puedan condonar las inscripciones. De tal manera que tuvimos en esta ocasión condonaciones parciales y condonaciones totales. Estamos hablando de más de 5 mil condonaciones. Además de que se puedan pagar de manera diferida quien pague la parte correspondiente a todo. Y esto estamos hablando de más de 6 millones de pesos. Pero aquí yo quisiera destacar algo bien importante. También desde nuestra área de seguimiento de egresados, se ha convocado a egresados y egresados pagaron también algunas inscripciones para la comunidad estudiantil. También tenemos sistemas de préstamos de tabletas. Insisto, quizás no es todo suficiente, pero son esfuerzos. Y también ha habido iniciativas importantes, por ejemplo en la División de Derecho Político y Gobierno, por iniciativa propia de ellas, de profesoras, generaron propuestas para convocar a egresados de la sociedad, para que se proporcionen tabletas a los estudiantes. Entonces ha habido diferentes iniciativas. Y esta parte de las inscripciones, de la condonación de inscripciones es muy importante. Y aquí quiero destacar un dato, lo quiero hacer público porque para mí es muy relevante. La propia comunidad estudiantil difundió que quien pudiera hacer el esfuerzo y pagar, no solicitara condonación. Y que se diera oportunidad a los estudiantes que tienen más necesidad. Eso habla mucho de ese sentido solidario y del compromiso de nuestra comunidad estudiantil. Y puedo decir incluso que hubo estudiantes que pidieron la condonación. Se les otorgó. Sin embargo, buscaron por otro lado, por instancias de gobierno, buscaron apoyo y entonces declinaron a la condonación. Lograron cobrir. Son datos que son hechos que muestran la estatura moral, ética de nuestra comunidad estudiantil. Y también, debo decir datos, por ejemplo, ha habido comunidades de egresados que han aportado y que no quieren, y ni siquiera quieren dar su nombre. No importa quién soy, lo que importa es dar. Eso habla mucho de lo que es la comunidad universitaria. Un verdadero apoyo de la comunidad, ¿no? Exactamente. Esa es la verdadera, esa es la verdadera solidaridad. Esa, esa es la importante. Y entonces, vamos a seguir haciendo esfuerzos. Pronto, no doy detalles, porque sé que va a ser un proyecto interesante, pero pronto vamos a anunciar un programa que también viene a fortalecer esto. Va a ser interesante, van a ver, ya se los diré, Carmen. Porque necesitamos buscarle por todos lados, necesitamos buscarle por todos lados, porque yo digo, a ver, nosotros, en la Universidad de Guanajuato, quienes trabajamos en la Universidad de Guanajuato, tenemos un enorme privilegio. Porque estamos dedicados a algo tan importante como es la educación, algo tan trascendente como es la investigación, algo tan relevante como es la extensión de los servicios de la universidad a la sociedad. Y porque tenemos un salario, eso es bien importante. Que este cambio de paradigmas nos ha complicado a todos, sí, claro. No es lo mismo trabajar en una oficina con personal ahí, que lo que uno se le ofrezca se lo hace, en todo. En el caso mío, pues, que estar en casa y que aquí peleándonos por el internet con mis hijos, y a ver quién gana primero, y pues, así es. Sí, muchas condiciones muy distintas. Así es, y que ya quién ganó, pues, ahí luego, y luego, bueno, así es. Y estarle buscando y que estar, pues, pues es que así lo tenemos que hacer. Y yo creo que cada que uno de nosotros se queje y diga, ay, es que está bien difícil esto, trabajar así es muy difícil, yo creo que hay que ponernos a pensar. ¿Cuántas personas no quisieran tener nuestro problema un trabajo? Exacto. ¿Cuántas personas no quisieran tener nuestro problema? Entonces, centrarle con lo que hay en beneficio de la educación y entender que muchas de las familias, muchos de nuestros estudiantes están padeciendo de manera muy importante esta situación. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque hace un momento yo di un dato del incremento de matrícula, pero ese dato, pero ese dato tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos, y no verlo como un triunfalismo ni mucho menos, porque estamos hablando de un incremento del 5.4%, sí, pero el gran reto es que no vaya a haber deserción estudiantil. Sobre todo porque no sabemos hasta cuándo, ¿no? Puede ser que pase otro inicio de semestre en estas mismas circunstancias, pudiera ser que no, quién sabe, ¿no? No hay una certidumbre. Eso es bien importante, y entonces tenemos que cuidar esa parte, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo. Quienes podamos dar, pues vamos a entrarle para evitar que vaya a haber deserción por parte de nuestra comunidad estudiantil, porque cada estudiante vive entornos familiares y personales y emocionales diferentes, emocionales. Esto es bien importante también, entonces tenemos que ser muy empáticos ante esta situación, y ahora todo el esfuerzo institucional debe estar ahí, y también pensando en lo que va a pasar después, Carmen. Justamente, perdón, rector, justamente hablando de lo que va a pasar después, ¿cuál será ahora el objetivo, el plan para el segundo año de gestión en esta rectoría general? Sí, Carmen, hay dos circunstancias. Por un lado, precisamente estamos trabajando el plan de desarrollo institucional nuevo. El plan de desarrollo institucional vigente termina este año, y debemos tener una planeación, obviamente. Todo el diseño, la consulta del plan de desarrollo institucional nuevo, lo vamos a hacer también de manera virtual. Y estamos hablando del plan de desarrollo institucional 2021-2030, que es ahí donde tenemos que tomar en cuenta referentes internacionales, nacionales y estatales, porque somos una universidad autónoma, pero no ajena a la realidad social, ni de Guanajuato, ni del país, ni del mundo. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. El proyecto de desarrollo con el cual participé, y con el cual fui designado rector general para el segundo periodo, es un insumo. No es lo único, es un insumo. Y a partir de ahí, de todos los referentes nacionales, internacionales y locales, tenemos que ir construyendo un plan de desarrollo institucional. Eso es pensando 2021-2030. Sin embargo, tenemos que ver el entorno inmediato. Y estamos trabajando de manera muy importante en el retorno presencial. Y no es cualquier cosa esto, porque en marzo nos resguardamos de un día para otro. Sí, solo que el retorno no va a ser de un día para otro y todos regresemos. En marzo todos nos guardamos, pero no esperemos que al mismo tiempo todos regresemos. Eso es bien importante que nos quede claro. Entonces, estamos viendo cómo la situación particular de cada sede universitaria, las medidas sanitarias, las prácticas, las buenas prácticas que tenemos que asumir. Cambia la dinámica ya, Carmen. Cambia las políticas o los criterios de distancia entre persona y persona. Cómo nos saludamos. Todo ese tipo de cosas van a cambiar. Por lo menos, o por lo menos por un tiempo. Entonces, en todo eso estamos. En todo eso estamos trabajando para el regreso. Y otra parte también que estamos trabajando es cómo hacerle para la recuperación de aprendizajes no obtenidos. Incluyendo los logros de quienes se quedaron rezagados el pasado ciclo, ¿no? O que no, o que aún cuando se obtuvieron ya calificaciones y se puede uno tener un 10 en algo, pero decir, pero sí, pero faltó algo. Sí, pero no aprendí bien esto. Claro, entonces tenemos que diseñar estrategias para recuperar aprendizajes no obtenidos. Y ahí flexibilizar todo lo que se pueda, que tengamos toda la disposición tecnológica administrativa, la capacidad instalada universitaria pensando en eso. Pero también pensando una cosa muy importante, Carmen. Los aprendizajes se pueden recuperar, pero la vida no. Así es. Eso nos debe quedar muy claro. Eso nos debe quedar muy claro. Y pues esos son los grandes retos, Carmen. Rector, pues retos muy importantes que seguramente se van a estar cumpliendo en este semestre que acaba de iniciar y también en este segundo año de gestión con usted como rector general. Yo les deseo muchísima suerte en este periodo, tanto de clases como de rectoría. Y vamos a estar pendientes de lo que esté ocurriendo y de este programa o proyecto que nos comentó. Ya nos adelantó un poco, pero ojalá que ya cuando lo tengan bien, concreto y bien amarradito, también lo podamos platicar aquí en entrevista. Claro que sí. Claro que sí, Carmen. Yo le agradezco mucho. Muchas gracias y un saludo a todos a su auditorio, Carmen. Por el contrario, rector, que está muy bien. Muchas gracias por platicar con nosotros y vamos a estar pendientes de todas las actividades de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias también a usted por el favor de acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo le recuerdo que está al pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx.